La casa sin tu sombra se me llenó de sombras la flor del jazminero no quiere perfumar y todo es un silencio que sin querer te nombra y todo es una angustia que dice soledad recorro aquellas cosas que acariciaste tanto con esas tibias manos que ya no tengo más si todo en esta casa conoce mi quebranto si todo en esta casa se llama soledad soledad quien me haya puesto el nombre no sabía lo que hacía soledad yo reniego de tu amor y de mi nombre que me ha dado nada más que soledad soledad que nunca quedes preso de un cariño que te trate sin lealtad porque puede que conozcas mi tristeza esa de mi nombre soledad mi sueño ya no sueña que vuelvas a mis brazos ni espera oír tus pasos temblando de ansiedad si en esta casa solo me queda acaso el eco de mi nombre diciendo soledad soledad quien me haya puesto el nombre no sabía lo que hacía soledad yo reniego de tu amor y de mi nombre soledad que me ha dado nada más que soledad soledad que nunca quedes preso de un cariño que te trate sin lealtad porque puede que conozcas mi tristeza esa de mi nombre soledad 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 Gracias.